¡Ay, se va chiquitita! ¡Y baila de cómica! ¡Mamá no se me agüile! ¡Que nos toca como la... ¡Siempre! Me engañas e injustamente tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco y poco a poco te vas de mí Eres ingrata yo no merezco que así me pagué El fiel cariño que únicamente tuve por ti Como paloma volaron todas mis ilusiones y ya se han muerto mis esperanzas en tu querer fue muy imposible fue muy imposible lo que soñaron dos corazones ¿Por qué me engañas injustamente falsa mujer? ¡Hazle! ¡Y no se la huile, compadres! Y arriba las mujeres vamos ¡Hazle! promesas promesas de amor eterno tú me juraste y fuiste toda mi vida mi consentida mi adoración juré matarte juré matarte cuando supiera que me engañaba pero no puedo le faltan fuerzas el corazón como paloma como paloma volaron todas mis ilusiones y ya se han muerto mis esperanzas en tu querer fue muy imposible fue muy imposible lo que soñaron dos corazones ¿Por qué me engañas cobardemente falsa mujer? y sin duda el ser más bello que Dios nuestro Señor creo que iban todas ellas todas ellas